¡Hola Saurios! Soy Noso Saurio y hoy voy a hablar sobre mi opinión del Nintendo Treehouse 2016 Antes que nada, esto es una opinión, no es un resumen, no es un análisis, no es una crítica Solo es mi simple y humilde opinión Bueno, empecemos El Nintendo Treehouse duró más o menos 7 horas, no les miento, no lo vi completo Vi lo más importante, lo más destacable para mí Entonces, mostraron Pokémon Sun and Moon, Pokémon Luna y Sol Mostraron nuevos Pokémon, 3 para empezar Uno que es tipo normal, uno que es tipo bicho Y el último, ¿cuál era? Ah, Pito... Pikipek Pikipek, que es un pajarito, el que mostraron la primera vez cuando mostraron Pokémon Esta región va a ser en Alula, como ya todos sabemos Lo único interesante de este nuevo Pokémon es que la vista es como que Ya no es tan aérea, sino que es como que ya más un poco realista Un poco se podría decir, no tercera persona, sino en tercera persona Pero se ve mucho mejor que los últimos Pokémon Incluso mejor que el Ruby Omega Obviamente tiene que ser mejor Y lo que mostraron es un modo de juego Que es todos contra todos Y va a ser de 4 jugadores Tú vas a elegir un Pokémon O no sé si se puedan elegir más Supongo que sí Y tú te vas a enfrentar contra los demás Y se ve bueno Se ve bueno Le cambiaron la interfaz de abajo Para que seleccionen los golpes Algo que no me gustó Tal vez sea bueno para los que inician el nuestro de Pokémon Pero ya te indican lo que son los ataques Si el ataque es efectivo, te dicen Este ataque es súper efectivo con este Pokémon Entonces, durante una pelea Yo siento que eso va a hacer mucho ardor de cola Y más incluso a mí Porque lo interesante de Pokémon Es que tú descubras tus propias estrategias Y si descubres que ese es súper efectivo Pues ya sabes que ese es efectivo O sea, tú aprendes Pero esto hace que facilite mucho A lo mejor es para los que no saben Sobre la tabla de tipos Pero ojalá se pueda quitar eso Si se puede quitar eso Ya es ganador Bueno Espero no impararme por el hype Porque yo soy muy nintendero Yo soy nintendero No soy ni Soner No soy ni Sonier No soy ni... Bueno, sí, un PC PC Gaming, sí Pero... Mostraron a Nueva Zelda No les miento Lloré Estuvo muy padrísimo Ese tráilercito que nos mostraron Y... Y mostraron mucho, mucho gameplay Algo que destacó Que eso no lo mostraron en el Nintendo Drive House Es que Link podrá ser mujer U hombre Supongo que vas a poder elegir a Link No se mostró en el gameplay Si podías elegir a Link mujer O sea, Link Pero se mostró que vas a poder agarrar muchas armas Incluso las armas del enemigo Hay una incluso donde le agarras la mano De un esqueleto Y se mueve Y le das de pofetadas Se ve muy loco eso Las mecánicas de juego se ven muy, muy padres Lo que tal vez a mí no me agradó mucho Es el sistema de magia El sistema de magia se recarga Es automático Pero no, ya no es conseguirlo Ya no es conseguirlo así como que en frasquitos Como los anteriores celdas Sino que eso ya se recarga Eso fue tanto en bombas Tanto hay bombas Las bombas ya las puedes tú Activar Y algo que me gustó de la física de la bomba Porque ya saben que si nosotros lanzamos una bomba Se quedaba parada Y era una bolita Pero no, ahora sí Si lanzas una bomba La bomba va a salir como si fuera una bola de boliche Entonces eso está muy bien Y lo puedes activar Y pum, explota Y también tienes otra bomba Por si no quieres que se te mueva Pues está a una cuadrada Mostraron un tipo Item de De Un item de De imán Donde vas a poder controlar las cosas De eso no vi si se Si tenga recarga Creo que Creo que no Corréjame si sí Vas a poder Cocinar 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 Comida para Link Dependiendo de lo que te encuentres No sé Champiñón Miel Se ve muy interesante Tienes una ¿Cómo decirlo? Una barra de estamina O círculo de estamina Que No, de aguante Digámoslo que de aguante Porque ahora Link ya puede correr Pero se gasta Ese círculo De aguante Vas a poder Escalar Y se vio muy bonito Lo que me di cuenta Es que Tal vez cambiaron Pero El planeador que mostraron En el primer Gameplay Que mostró Aonuma y Shigeru Miyamoto Ya no es una hoja Ya es como un tipo planeador Que lo hiciste tú Se vio muy interesante Eso sí El mapa está bastardo Eso sí La última vez Escuché una noticia Es que Se supone que el mapa Es tres veces más grande Que Fallout Yo dije Eso es imposible Pero Tal vez no es tan grande Como Fallout Pero sí está grande El maldito mapa Mostraron que Nuevos biomas Biomas de Biomas de Hielo Y también Va a ser en tiempo real Como la Ocarina O sea El tiempo va a transcurrir Entonces Va a ser de noche Va a ser de día Que otra cosa El diseño de arte Está muy precioso Eso es lo que más me encantó Vas a tener como tipo Slow motion Como el que mostraron En el E3 Bueno En el En los Games Awards Cuando mostraron eso Vas a poder parar el tiempo Vas a poder usar Muchos objetos Incluso Si tienes una Inclinadita Vas a poder usar tu escudo Como que para bajar Entonces se veía muy padre Porque es como que tipo Surf Y Papapam Papam Papam Algo Que es curioso Es que Podrás usar Una armadura No sé si se puede Crear tu armadura Pero Si Si es Si es así Porque puedes Encontrar mucho material Opal Hierro O sea Es muy 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 survival El juego Calabozo random O sea Que vas a poder entrar A un calabozo Así como Porque yo lo Quiero entrar Una variedad de amigos Muy 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 padre En el diseño de arte Vas a poder elegir El caballo Que tú quieras O sea Si tú te encuentras un caballo Te lo puedes montar Tendrás que cazar Para conseguir tu comida No sé Reinventaron la fórmula Así como que Pum Casi un 360 grados O 720 grados Casi casi Lo que sí A mí me llamó la atención Es que no mostraron No mostraron Templos Templos O sea Los templos Los que ya saben Los que estamos acostumbrados A que son los principales Para continuar la historia Eso no lo vi Y me inquieta mucho Porque si son los templos Que nos mostraron Me desanima un poco El diseño Porque se ve muy monótono Bueno ¿Y qué más mostraron? Pues parece que ya no va a tener El ropaje de Link El verde Ya es azul Espero que Es que No entiendo Es que lo que le va a faltar Este de Legend of Zelda Es ¿Cómo decirlo? Un sello No un sello Sino que Identidad Porque no veo algo Que sea como que Esto es de este De Legend of Zelda Tal vez las mecánicas Tal vez diseño de arte Pero Los ítems La historia O sea Todo eso Bueno Te da falta para que salga Espero Bueno Me dijeron fecha de salida Pero el de Pokémon Sale el 18 de noviembre Así que esténse atentos Aureos Y pues Vas a poder usar fuego Hay muchas Cositas guays Que puedes usar En este nuevo Zelda Incluso puedes talar Para que hagas un puentecito Está muy bien En lo del planear Usas tu 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 barra de aguante Pero bueno Yo siento que eso es todo Lo que puedo decir No hay más cosas Que pueda decir De este nuevo Zelda Se ve muy Muy hermoso Me encantó Pero lo que me da miedo Es que no tenga identidad Bueno Buenos aureos Ya saben que mi nombre Es Buenos aureo Ya sabes Suscríbete si te encantó Este video Y si no te encantó Comenta en los comentarios Si me hizo falta algo O si simplemente Me quieres dar tu opinión De que te pareció Este nuevo Nintendo Treyhouse Porque ahorita ya va a empezar El nuevo Treyhouse Y espero que muestren Monster Hunter Generations Bueno Y Pokémon GO Buenos aureos Me despido Soy menos aureo No me despido Sin antes de decirles Que los dinosaurios Se extingan Pero los aureos nunca Menos Cuando ya tenemos Casi un nuevo Zelda Y el gameplay fue en Wii U Y se vio muy chulo Ya me imagino Como va a ser el El nuevo de DNX Según ella No va a haber diferencias Pocas Algo de diferencia Lo dijo así Algo de diferencia Pero bueno A estos dos aureos Nos vemos en otro video De opinión Seguro es el Nintendo Treyhouse Parte 2 Adiós aureo Nos vemos Chao Roar Aún 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 Gracias.